Pase atrás del futbolista de Banfield para Servio, pero creo que la llevaba por delante. Luego Servio la tomaba sin dificultades. Ahí salida de Banfield. La Colonia, venta mayorista y minorista de Carlos Embutidos. La Colonia atrás de Ferrores y la requiere. Viene Terzaghi, se manda escapando. Aquí Chubia soltó al medio para Juanito Cazares. Cazares soltó para Noir. Noir se acomoda. Va a rematar de derecha. Tiró su golazo, 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 golazo. Golazo de Banfield. Tremendo disparo de Ricardo Noir. Se acomodó para la derecha, haciendo la diagonal de la zurda al centro. La clavó en el ángulo. Se estiró a Ustari, pero le fue imposible. Banfield empieza a ganar un partido que ya merecía desde hace algunos largos minutos. Gran contra de Banfield otra vez. Le ganaron la espalda a Cristian Díaz. La cambiaron sobre la derecha de la defensa de Neubel. Se encontró el hueco de Tito Noir. La clavó arriba y Banfield gana 1 a 0. En 15 minutos este debió ser el segundo de Banfield. Es apenas el primero. Neubel se puede recuperar. Es un comienzo como hace años no se ve. Tan traumático, tan malo del equipo de Neubel. Séptimo gol de Banfield en el torneo. Primero que anota Ricardo Noir. A los de veteranos y pibes que decía Gaby Penice, le agrego otra cosa para ser más gráfico, ¿no? Parecen Fiat 600 rojinegros contra Ferraris verdes y blancas. Cuatro remates al arco. El último fue gol. Primero Noir, Cazares, Terzaghi y la terminó Noir para poner en 1 a 0. Calidad a su servicio, Aquatín. Alén 22-54, 4-81, 22-67. Minuta larga para que corra Terzaghi. Por adentro va Salcedo para el segundo. Viene el centro, tapó Austari. El debote lo tiene. Gol. Gol de Arbiti. Gol de Banfield. Gol de Arbiti. A los 34 minutos del primer tiempo. Otro desborde por la derecha esta vez. Le ganaron la cuerda a Corbalan. El centro al área. El despeje de Austari con un puño hacia el centro de la media luna. Allí apareció Arbiti para conectar de cabeza sin obstáculos. Y poner a Banfield 2 a 0 en ese partido. Cada vez más cuesta arriba para Nuls. Cada vez más difícil el trámite. La lepra no le encuentra la vuelta al juego. Banfield parece una tromba. Y antes de los 35 ya le gana 2 a 0. Se ajusta bastante más a lo que estamos viendo este resultado. Terzaghi intratable por la derecha. Como lo había sido contra Díaz. Ahora lo fue contra Corbalan. El rebote de Austari. Ya si es bueno o malo no interesa. Austari hace lo que puede. Y Arbiti de cabeza aprovecha 2 a 0. Pero en cierto modo refleja la superioridad de uno sobre el otro. Octavo gol de Banfield en el certamen. Primero que anota Walter Erbiti. Roles invertidos. Newell se está jugando como el último de la tabla. Y Banfield como un equipo con aspiraciones que tiene todo controlado. Presiona Newell. Va Maxi para rematar. Tiro. Juega cerca del palo izquierdo. Desde el costado derecho se mueven los hombres de Newell en el ataque. Que vino el centro. La va a buscar Isnaldo. Lo venían tomando. El árbitro dice que ahora no hay nada. La saca Juanito Cazares de punta y para arriba. Mirá Bernardi quedó como último hombre. Y tuvo que cometer falta me parece. La pelota fuera de la cancha. El árbitro en definitiva dio saque de manos. Es para Newell que se repuso. Era falta Bernardi. Es tremendo lo de Balinio hoy a estar ahí. La perdió Raúl Bizarro. Y se va Juanito para el tercero. Bueno mano va tiró. Gol, 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 gol. Gol de Banfield. Gol de Banfield. Juanito Cazares a los 12 minutos 50 del segundo tiempo. Villalba fue contra su campo. Perdió una pelota increíble. No llegaban nunca los centrales que se habían abierto para hacer salida. Newells lo pierde 3 a 0. Lo podría perder peor. El partido está absolutamente a criterio, a juicio. El conjunto bonaerense que golea 3 a 0. Increíblemente todos los jugadores de Banfield pasan cerca de Balinio y le dicen algo. Tipo, hasta cuando la perdió Villalba, se fue solito Cazares, salió Ustari. No sé si hizo lo mejor o lo peor, indudablemente lo mejor porque fue gol. Pero le pegó desde fuera del área un gran gol en la definición. Otro error defensivo tremendo. En un momento en el que Newells se mostraba con algún perfil de equipo que podía llegar a reaccionar. Noveno gol de Banfield en el torneo, segundo que nota Juan Cazares. Newells está formateado para el pase atrás, esto ya lo vimos infinidad de veces. Pero para estar seguro con el pase atrás hay que estar aceitado en todas las líneas. Va a Villalba, remata de media distancia las manos de arquero Servio sin problemas. Repone Banfield, Juan P. El premio a Cazares, a la insistencia, a la perseverancia, al sacrificio de un jugador que hasta acá ha corrido todo.